El sentimiento que me quema por dentro, yo sé que te has dicho que todo es mentira y serás otra masajera en mi vida, y tú lo crees, y tú lo crees y eso me tiene es negativa, y tú lo crees, y tú lo crees y eso me tiene es negativa, ya yo dejé los malos pasos de ese día porque...